Gran quiebra. Banco Popular ha patrocinado este espacio. Los medios de pago evolucionan a pasos agigantados. Conozca las estrategias más innovadoras en el sector de los medios de pago en nuestra conferencia del 15 de noviembre con el patrocinio de Overture. No se lo pierda, llame y reserve su plaza. No se lo pierda, llame y reserve su plaza. A cómo usa la televisión o también cómo se comunica dentro de su propia oficina. Esta semana hablamos en Digital Business de todas estas evoluciones con proyectos más que interesantes y también imágenes exclusivas de planes que se están desarrollando en universidades españolas. Noveno capítulo de Digital Business. En capítulos anteriores hemos visto como la tecnología digital modifica la forma de hacer negocios y de relacionarnos. Hoy vemos cómo el mercado audiovisual y de las telecomunicaciones está cambiando. La historia de la televisión está repleta de momentos clave. Nadie que viviera en los años 40 podría haberse imaginado la metamorfosis que este medio en continua evolución sufriría con el paso del tiempo. Momentos para la historia que hacen un repaso al desarrollo de la tecnología de este grandioso medio. Desde la primera emisión real llevada a cabo por John Berg en 1926 hasta la televisión de nuestros días, la televisión digital, que ofrece servicios nunca antes imaginados. Todo esto pasando por la televisión electrónica, la televisión por cable, la televisión a color y la televisión analógica. Hace no tanto tiempo se consideró un logro poder cambiar de canal o apagar y encender el televisor con el mando a distancia y un poco más tarde el logro fue poder programar la televisión para que se conectara o desconectara determinadas horas. ¿Y hoy cuál es la novedad de hoy? Una nueva era de la televisión ha llegado y con ella la revolución de la televisión inteligente, que ofrece multitud de servicios al alcance de cualquiera. Ahora es posible interactuar con los medios de comunicación a través del televisor. El telespectador puede hacer algo más que ver y oír el medio, puede participar activamente en él de manera que determinadas acciones podrán modificar los contenidos emitidos. Y tan solo navegando por la red desde la televisión y solicitando los programas que se desean ver. Pero la nueva generación de televisiones no se ha contentado con esto, ni con ofrecer imágenes panorámicas, ni con incorporar la radio o incorporar sonido multicanal. Internet en los televisores permite no solo chatear desde los dispositivos o acceder a canales que solo emiten online, sino que ofrece la capacidad de comunicación directa con los medios. Permite supervivirse en el mundo de las redes sociales o incluso navegar por la red sin necesidad de dejar de ver sus programas. Además, estas televisiones inteligentes cuentan con un canal de aplicaciones que permiten comprar contenidos. Siguiendo con los milagros que la tecnología ha conseguido, la televisión hoy en día facilita la programación a la carta. O lo que es lo mismo, cada usuario puede planificar su televisor las 24 horas del día para que grabe programas de distintos canales. Así, la programación la decide cada uno al gusto de cada uno. La gran variedad de canales existentes favorece sin duda esta aplicación. Pero la gran y nueva innovación de la televisión es la emisión en 3D, que es posible gracias a estos nuevos y mejorados televisores que incluyen un conversor digital y un software específico que trata la señal y separa las imágenes de izquierda y derecha. La tecnología, una vez más, ha evolucionado y nos acerca a los hogares una técnica nueva que hasta ahora solo se ha emitido en cines. Vamos a seguir hablando de innovaciones, en este caso dentro del mundo audiovisual, porque las cosas están cambiando. Estoy en el Cedin, en Pozuelo, y me voy a meter en esta caja donde ya me está esperando. Pongo las zapatillas, que hace falta. Luis Rodríguez, que es el director de media de Indra. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, cuéntame, ¿hacia dónde está evolucionando todo el mundo audiovisual? Porque lo que está muy claro y lo vemos en el día a día es que la televisión, por ejemplo, que consumimos ahora no tiene nada que ver de la que consumimos hace 5 años y ya ni te cuento lo que pasará dentro de otros 5 años. La evolución es constante y hay muchos cambios, ¿no? Es real. El cambio es continuo y además con una aceleración tanto por parte de nuestros clientes, los medios de comunicación, como los clientes de nuestros medios que somos todos nosotros como usuarios. La forma de consumir los contenidos, de producir los contenidos y de emitir los contenidos ha cambiado. Ellos se encuentran además en una situación común a la de todos los sectores que es la de una crisis económica acuciante donde hay que hacer proyectos relacionados no con esa novedad sino con un cambio coyuntural de esta época. Y adicionalmente este sector se encuentra además con ese cambio de modelo, un cambio de modelo que es estructural donde aparecen competidores nuevos, donde los usuarios consumen contenidos de otra manera. Y esto nos obliga a nosotros como socios de nuestros clientes a trabajar con ellos en nuevos proyectos, en proyectos que nos ayuden a cambiar la forma de vender publicidad integrando diferentes soportes, la forma de consumir contenidos personalizando para los clientes, la forma de llegar a producir esos contenidos de una manera diferente y permitir de una manera más ágil la interactuación con sus usuarios. El SMS sigue siendo el mejor método para interactuar un programa de televisión con sus usuarios pero realmente esto ya ha cambiado cada vez oímos en la radio y en la televisión como Twitter, Facebook se utilizan tanto para relacionarse con ese usuario como para recoger contenidos. Vosotros los periodistas lo utilizáis como una fuente de información más. ¿Y de qué manera se está empezando o cómo os comunicáis como le decís a las compañías audiovisuales? Mira, esto está yendo en esta dirección. ¿Cuáles son las principales indicaciones por un lado que les estáis dando para este cambio de negocio que se está viendo en la televisión para que digamos no nos quedemos en lo analógico? Bueno, aunque ya en lo analógico no hay nada pero para que vaya cambiando el proceso. ¿Qué pasos hay que dar? Nos ayuda mucho esa relación estable que tenemos con muchos clientes. Los clientes son los que hacemos el trabajo feo el trabajo menos bonito del día a día El que no se ve y que hace que este programa salga al aire y que todos los programas salgan al aire Ahí ese interactuar diariamente nos ayuda a plantearle ideas nuevas ideas nuevas que hay clientes con una situación de liderazgo que les permite hacer proyectos plantear proyectos muy a largo plazo muy a largo plazo para este sector que probablemente es uno o dos años donde a lo mejor planteamos mejoras que no tienen un resultado tangible en cuenta de resultados de este año ¿Y dónde están esas mejoras? Realmente en el mundo audiovisual ahora hay una preocupación tremenda por producir contenidos de otra manera hay una preocupación tremenda en conocer al cliente piensa que en la televisión clásica la televisión en abierto sobre todo el desconocimiento del cliente era total realmente había unos estudios de audiencia y sigue habiéndolos había unas encuestas y sigue habiéndolas pero realmente no conocíamos el interés de Quique o de Luis en el día a día con sus programas la posibilidad de interactuar de surgir soluciones interactivas nos ayuda a eso a plantear al cliente soluciones de CRM muy clásicas en el mundo de otras industrias de telecomunicaciones de retail y que aquí en este sector todavía no eran necesarias ¿La gente ya se va dando cuenta de que la televisión no es solo una caja donde ve imágenes y que cada vez va a poderse relacionar más que tenemos internet en la televisión que incluso los propios canales ya van dando más maneras de poder relacionarnos con ella ¿Eso el usuario poco a poco se va dando cuenta o todavía es un proceso que va a durar tiempo? Es un proceso que va a durar tiempo pero hay que ver muy distinta cada franja de edad cuando hablamos de la edad de mis hijos de una manera natural ven sin sorpresa la posibilidad de la Smart TV de poder interactuar y ver la televisión en internet e internet en la televisión realmente edades hasta los 25 años se está comentando que hay un consumo menor mayor de televisión pero menor en este aparato probablemente hay algunos de esos usuarios que difícilmente se enganchen al aparato de televisión para consumir televisión de otra manera porque ya tienen ya disponen de otras herramientas para llegar ya utilizan su ordenador diariamente la edad de mis padres probablemente en cambio sea algo que todavía nos falta por llegar pero que va a ser tremendo porque van a poder acceder a internet desde un aparato de televisión yo creo que hay iniciativas muy interesantes tanto de los fabricantes de equipos como Sony o Samsung como las grandes en España las grandes compañías de televisión el empuje siempre tractor de televisión española etcétera a todos nos está sonando ya el TNT por supuesto el que no lo tenga poca tele va a poder ver la televisión en HD las emisiones ya de televisión en 3D imagino que la evolución va en este sentido aunque la gente no se dé cuenta esto le hace falta mucha infraestructura que cuando simplemente antes una televisión enviaba su señal a la lógica a Torre España y se veía para todo el mundo la evolución tiene que ser constante imagino por la capacidad que se necesita para emitir en 3D que es una doble imagen en alta definición ¿cómo se trabaja todo esto por ejemplo desde Indra? Indra está trabajando en dos sentidos uno es muy relacionado con proyectos de investigación donde estamos en una posición muy puntera otro punto es asesorando y creando consorcios que ayuden a hacer ese cambio más rabiosamente rápido y otro punto importante es asesorando asesorando una labor muy de consultor creo que los clientes ese cambio lo están viendo de una manera lenta lenta en el sentido de que el consumo no va a ser tan rápido el cambio es un cambio relacionado muy relacionado con la necesidad de infraestructuras y por ejemplo el ancho de banda que disponen ahora mismo los canales de televisión no permitiría una emisión en 3D en la situación actual va a haber un cambio de infraestructuras que va a afectar al proveedor que ahora mismo hay nacional de lanzamiento de la señal y todo esto va a tener sus pautas en esas pautas es donde queremos estar tanto en España como fuera de España nosotros estamos buscando por un lado soluciones de software propias en las que estamos dando ese apoyo para facilitar ese cambio a los clientes y por otro lado estamos definiendo modelos de negocio nosotros realmente nos atrae especialmente cualquier cambio del sector ayudar a un cliente ante una necesidad es un día a día y es necesario y es realmente lo que facturamos nuestros servicios todos los meses pero realmente lo realmente atractivo para nosotros y para nuestros profesionales y seguro que para nuestros clientes es cualquier planteamiento que permita que todavía hoy Quique se siguen llevando las cintas de vídeo en Betacan con todo ese modelo de digitalización a los medios de comunicación cada día con un motorista para que se emita el spot esto es lo que queremos cambiar queremos cambiar que la gestión de comprobantes para ver si un programa de una emisión en una en un prensa de un anuncio ha sido hecha o no que sigue emitiéndose una factura con una copia cortada de un comprobante queremos que eso el contenido sea multivada forma y multisoporte y se pueda utilizar en todas las ventanas que tienen ahora nuestros clientes en esos proyectos donde queremos estar y tenemos productos soluciones que algunos de los clientes ya están utilizando se empieza a hablar ya mucho de la televisión inmersiva esto en que consiste cuál es la relación que va a tener el usuario con la televisión a través de proyectos de este tipo cuéntame es verdad que ahora nos encontramos muchas etiquetas que nos hacen ver la televisión inmersiva la televisión inteligente la televisión en internet internet en la televisión y hay matices respecto a todas estas palabras cuando hablamos de televisión inmersiva yo creo que de una manera simple sería la forma de relacionarnos en estos escenarios de 3D o de realidad aumentada en la que un usuario accede a una serie de contenidos como estamos en esta cape que la UPM nos permite utilizar y nos ayudan a presentar los contenidos de otra manera y sobre todo lo llamativo es la forma de interactuar con esos contenidos que puede tener el usuario para mí esa es la clave donde los proveedores de contenidos tendrán que pensar una nueva forma tendrán herramientas más herramientas para definir contenidos nuevos este programa lo harás de otra manera diferente y los anuncios de publicidad serán diferentes y a la vez nosotros como usuarios en casa recibiendo esa información necesitaremos aparatos diferentes ese es el cambio yo creo que la televisión inmersiva pasa por ese modelo el modelo de interactuar mucho más el usuario con los contenidos que recibirá de una manera diferente y será una manera de consumir televisión totalmente distinta hemos hablado de esta especie de caja digamos que esto nos va a servir un poco de ejemplo de hasta dónde se puede llegar con los modelos de televisión inmersiva de televisión en tres dimensiones y de cómo poder actuar con ella vemos un poco hasta dónde puede llegar esto seguro pues esta cueva es una infraestructura de realidad virtual que nos permite vivir o experimentar situaciones de gran inmersividad utilizando para ello entornos en tres dimensiones consiste básicamente en cinco pantallas dispuestas en forma de cubo de forma que el usuario se encuentre inmerso completamente dentro del entorno 3D cada una de las pantallas se encuentra proyectada por un proyector independiente el usuario que se encuentra dentro de la cave se encuentra monitorizado en todo momento para detectar su posición y también su punto de vista de forma que los contenidos que se le muestran se encuentran continuamente adaptados a su punto de vista pues podemos encontrar aplicaciones de todo tipo desde mundos interactivos donde podamos manipular objetos y posicionarlos en distintos puntos del entorno para poder verlo desde diferentes ángulos hasta incluso para aplicaciones médicas como puede ser el tratamiento de situaciones de fobia de vértigo o situaciones que nos produzca algún tipo de malestar siempre dentro de un entorno controlado y que sabemos lo que va a ocurrir en cada momento abordamos ahora la innovación dentro del mundo de las telecomunicaciones concretamente hablamos del llamado Proyecto Sofía este plan a nivel europeo permitirá el desarrollo de servicios inteligentes y personalizados en diferentes entornos recientemente se han presentado en la ciudad italiana de Bolonia una serie de pilotos multifuncionales que van a permitir por ejemplo avisar y enviar información a dispositivos móviles de usuarios que se encuentren en situaciones de emergencia también encontramos soluciones en el ámbito del turismo de servicios de ocio vamos a conocer algo más sobre este proyecto estamos hablando que no simplemente es que yo a lo mejor le digo a mi tablet oye despiértame a tal hora sino que a lo mejor se pueden ir en contacto cuántos dispositivos pueden ser a la vez o sea no simplemente es una relación de A-B y de B-A-C sino que es todo una red que por ejemplo se pone en contacto yo que sé que puede interactuar desde la lavadora de mi casa hasta la calefacción dependiendo del frío que haya y de la previsión meteorológica la red hasta donde puede llegar si en principio es ilimitada es decir aquí la idea un poco de Sofía es que es distribuido aunque tiene digamos una parte servidora centralizada podemos tener varias partes servidoras es decir podemos distribuirlo para diferentes zonas o diferentes tipos de servicios puedas tener un único servidor pero luego de ahí a conectar con otros dominios se pueden conectar entre sí con lo cual al principio sería ilimitado los dispositivos que podemos utilizar sería cualquiera lo único que necesitaríamos sería tener instalada la parte cliente de Sofía que es la que me permite acceder a todo ese conjunto de servicios y comunicarme con esa red de las cosas que nosotros denominamos de esta manera y en principio los servicios que se puedan crear sobre eso pueden ser desde servicios muy muy sencillos a servicios muy muy complejos interactuando como digo incluso con sensores también que hay en la ciudad de hecho los principales fabricantes de dispositivos móviles europeos están dentro del consorcio de Sofía y la idea que tienen es empezar a comercializar sus dispositivos ya con Sofía incorporado incluso uno de los fabricantes de vehículos que está dentro del consorcio que es Fiat ya está realizando pruebas sobre su vehículo en el que ya incorporan su ordenador de abordo la arquitectura de Sofía esto nos era un poco a las películas de no hace demasiados años que parece incluso ciencia ficción hay que explicarle a la gente que de aquí a poco tiempo puede ser un proyecto real y que esto empiece a funcionar a lo mejor hay gente que se asusta un poco y dice hombre es que cada vez yo voy a hacer menos cosas y a lo mejor con dar un botón pasa todo a nuestro alrededor pero el futuro va encaminado a que todo esté interconectado y que todo funcione de esta manera mejor y que se optimicen recursos gastos y la tecnología no hay más que ver cómo estamos por ejemplo hace solo 5 o 6 años y cómo estaremos dentro de otros 5 o 6 años ¿cómo se le explica a la gente que esto va a ser real de aquí a nada? y que no va a ser una película no, no, evidentemente evidentemente no es una película y por eso nosotros una de las partes más importantes dentro del proyecto era implantar los pilotos en entornos reales con usuarios reales y que pudiesen interactuar con ellos luego también porque si esos servicios el ciudadano al final o el usuario final no conoce esos servicios no podrá demandarlos pero el punto realmente crítico que teníamos era vamos a ver la tecnología ya existía como tal lo único que lo más importante lo más costoso era poder crear un estándar un estándar y que como decía todos los dispositivos o sea todos los fabricantes de dispositivos desde Philips, Nokia Fiat incluso para el caso del vehículo etcétera manejasen todos el mismo estándar para que fuese más fácil esa interoperabilidad o comunicación entre diferentes tipos de dispositivos como digo lo importante realmente de Sofía es eso es la creación del estándar y eso es el punto fuerte que ofrece en este caso el proyecto ya no solo dentro del marco del proyecto ya no solo de cara a cada uno de los fabricantes o partners que estamos dentro del consorcio ni de los productos que vamos a vender o comercializar con Sofía instalado sino también lo que es definir establecer ese estándar que terceros u otros fabricantes que quieran utilizar o quieran aprovechar esos servicios o quieran desarrollar servicios sobre Sofía pues simplemente puedan adquirir el paquete Sofía que como comentaba es gratuito lo que es Sofía la plataforma sí es gratuita lo puede adquirir cualquiera y luego es adaptarse a ese estándar y empezar a conectarse a intercambiar información dentro de lo que sería la red de Sofía sí, eso permite que sea por ejemplo la implementación mucho más fácil en sus productos pues Jesús Ángel muchas gracias nos quedamos con la palabra Sofía en la cabeza porque seguro que en breve está entre todos nosotros aunque muchos no se den cuenta de que existe muy bien muchas gracias hasta luego consultorio aprovechamos los últimos rayos de sol de este otoño aunque bueno dice José Manuel que tal muy buenas que tal hace bueno pero hace fresquete hace fresquito mira me he cerrado de todo porque estaba aquí como frío y naranda de duro en mi pueblo no aquí en Madrid que bueno todavía no se aguanta bueno vamos a aprovechar que todavía tenemos un poco de buen tiempo entre comillas para hacer el consultorio sobre tema audiovisual y telecomunicaciones otro de los mercados que está avanzando muchísimo no solo del famoso paso que dimos hace unos pocos años de lo analógico a lo digital va todo un poco más allá ¿no? el modelo en las televisiones que nos lo cuentan a nosotros anda que no está cambiando sí Quique mira justamente tú lo dices el paso del modelo analógico a lo digital lo que permite es que todos los contenidos digitales se puedan distribuir de una manera muchísimo más democratizada por lo cual lo que serían los productores y los consumidores empiezan a poder tener contacto directamente por lo cual el modelo de distribución que es el modelo de las televisiones empieza a estar un poquito en entredicho hay muchos proyectos de Google TV que ya hablamos en su día en un capítulo anterior de Business TV en el que ya hablamos de cómo estaba cambiando eso cómo los consumidores íbamos a poder tener acceso a todos esos contenidos de una forma directa que si en un momento determinado queremos acceder a un contenido en Kazajistán oye si nos interesa vamos a poder tenerlo por lo cual los productores tanto las multinacionales las productoras locales como también las amateurs por así decirlo van a empezar a poder hacer llegar sus contenidos todo el tema de los rankings de las valoraciones de las recomendaciones ese modelo que Amazon ya nos tiene acostumbrado de el que le gustó este programa también les ha gustado este otro el tema de la televisión en la carta el que tú puedas bajo demanda poder ver los programas o que incluso puedas comentar todo el tema de la interrelación el poder comentar con los usuarios o la gente los personajes de estas series ya hablábamos que muchos de ellos comienzan a tener twitter y tú de alguna forma como consumidor o telespectador podrías o puedes interferir en la trama aunque sea una trama de ficción el modelo es apasionante el que nos viene por delante si porque nos preguntan mucho de este cambio de modelo sobre todo a la hora de que dicen ya mucha gente que no va a tener que ver la tele simplemente lo que le estén dando a esa hora en la tele sino también incluso organizarse sus propias programaciones y también de la mano de internet que cada día está más estrechamente relacionado con la televisión a la hora de cambiar el hábito en los consumos de la televisión no hace falta que el programa lo estén viendo hasta ahora que lo pueden estar viendo sino lo pueden descargar de internet verlo a cualquier hora hay un cambio de modelo que está muy claro hay un tema también que yo creo que nos tenemos que empezar a dar cuenta y es un concepto que ya aparece en algunos spots de televisión y algunos productos que es las smart tv igual que ya estamos acostumbrados a los smartphones y podemos pensar cómo nos ha cambiado desde el teléfono que teníamos en el año en el teléfono móvil del año 2002 a la erupción en el año 2007 del iPhone del primer smartphone por así decirlo con pantalla táctil y demás podemos pensar cómo estas smart tvs nos van a cambiar la forma en la que consumimos esos recursos audiovisuales de repente nos entra una ventana a todos sería un concepto más ligado o más cercano a YouTube que a la televisión que tenemos ahora el sentarnos a ver qué echan en la tele nos vamos a olvidar yo accedo al contenido pero no solamente accedo a él sino puedo jugar con él me lo puedo llevar a tema de las multidespositivo verlo en mi tablet verlo luego al día siguiente a través de mi móvil el panorama es brutal date cuenta además que la televisión mueve dos temas muy muy importantes uno es el negocio de la publicidad el negocio de la publicidad es un negocio de muchos miles de millones de euros y otro es la información ya sabemos que las televisiones pues de alguna forma pueden influir en decisiones de compra o decisiones de voto etcétera por lo cual controlar esas audiencias es un objetivo de muchos poderes también nos dicen que este cambio de modelo y que afecta a mucha gente se tiene que tratar incluso desde los propios fabricantes de televisión de una manera prudente porque a lo mejor los que estamos más metidos en el mundo de la tecnología lo controlamos muy bien pero la gente que no está tan metida esto que le digan que una tele ahora va a poderse conectar a internet quizá necesitan unas también quieren hacer las televisiones unas puntuadas básicas para decir oye o esto lo haces fácil o a lo mejor la gente no lo entiende correcto pero fíjate como los fabricantes de otro tipo de hardware que ya se han vuelto smart como son las tablets o los iPhones o los smartphones han conseguido ya enganchar al público sin que haya una erupción de modo de uso muy grande las televisiones para convertirse en smart TV incorporarán sistemas operativos de ahí por eso Google está trabajando en su modelo Android de hace tiempo no solamente para los dispositivos móviles sino también para la televisión las televisiones en el momento en que estén soportadas por un sistema operativo van a permitir que la interacción de hace tiempo y de hace tiempo